Fresas, maduritas las fresas, patulita, boquita, rugosas, sabrosas, llevo las fresas, fresas, dulcitas las fresas, como un beso dulce, llevo las fresas, por la oliva en la madrugada los verdedores, silbando los tribiones, pueblos de Dios los vencedores, destina los burritos, camino de San Luis, cargaditos, fresas, maduritas para ti. Claveles, aquí van los claveles, acanelando los ojos, fragantes hermosos, de galipadas, con hechizos de triunas, para filtros de amores, van los claveles. Por mamá y abuelita, que una muchacha moría de amores, por un amor imposible, que una viejita por fin logró, con filtro de amores, su piel le bolsamo, y el amor ingrato, en dicha y bola, se transformó. fresas, maduritas las fresas, van los claveles. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Aunque por otros caminos no llueve el destino Que importa los dos Te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mí me lo palpita La llave encendida de tu corazón Y una noche callada Te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y agrega tu beso, mi Dios ¿Es que tú acaso me escuchas Mi grito doliente La voz de mi alma Que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volver de la vida Que un día te llevasse con mi corazón Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente Y la voz de mi alma Que llora tu amor Y te pide que vuelvas Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volver de la vida Que un día te llevasse con mi corazón Y tu alma encendida